¡Hola, Luis! Aquí estamos en un nuevo episodio de Waka Waka Island. Recordamos que es el séptimo con el señor ByMaxi88. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en Waka Waka. Hola, ¿qué tal? Soy el rey de las poesías, tu fiel admirador y aunque no me conocías, hoy es noche de petar a Maxi. ¡Uy! Casi te doy con la cámara en... bueno, en una persona chunga. Lo que os vamos a enseñar hoy es lo que hemos estado haciendo Maxi y yo en este rato. Llevamos una hora aquí allanando el terreno y recolectando materiales para hacer esta casa tan cuqui que mayormente se la ha currado el señor Maxi. Así que Maxi, presenta tu casa. Estoy aquí, ordenándolo todo. Bueno, es muy fácil y es muy compacta, para así decirlo. Lo que hemos hecho es sustituir la mierda cueva que teníamos por esta casa de diseño. Y como podéis ver... joder, como podéis ver... Se nos pone a llover. Espérate, quito, quito. ¿Dónde se ponen los cristales, Maxi? Uf, no hay baúl de cristal, así que... Mal ruido, ya lo estoy poniendo. Voy aquí a madera. Tengo tres baúles, así que cogemos dos. Un cartel. Fíjate, el lado va aquí mismo. La tentación me puede. Cristales. Lo siento, Maxi. Venga, ahí ya tienes tu baúl de cristal. Y bueno, lo tenemos todo ordenado por fila. Tenemos aquí a la izquierda arena, madera, minerales. Ahí tenemos en total 36 diamantes, porque estaba contando 27, pero teníamos un bloque que lo transformó en diamante. No, porque... Piedra, comida, utensilios, que son las espadas, el hache y todo eso. Cristales y cacota de la buena, que ese es el baúl... Cacota de la buena. Es que no hay una puta mierda ahí dentro, pero ahí está. Pues nada, Maxi se va a quedar construyendo hasta pedazo de cacho de trozo de casa, que como veis hemos quitado los cultivos. Mientras yo voy a ir a ese mundo de las vacasetas, donde como sabéis, mirad ahí, hay vacas que nos van a dar comida infinita. Y si las conseguimos traer aquí, nunca más necesitaremos cultivo. ¿Verdad, Maxi? Uf, eso sí que es música para mis oídos, ¿eh? Así que vete ya y hazlo, venga. Me voy, me voy, me voy. Ya me fui, ya no me ves, ya no me ves. Que la vida son dos días. Exactamente, y hay que aprovecharlo. Vamos, a ver. Ey, esto va a ser un poco... Coñazo, están un poco lejos, la verdad. No sé por qué han puesto las islas tan lejos y tan arriba. Más que nada para que la gente se ponga aquí a construir y a construir y a construir. Y se nos vaya el día construyendo, ¿eh? ¿Tú qué dices, Maxi? Sí, son unos mal pensados, son todos unos mal pensados y ahí está. O sea, no hace falta así nada más. Yo de paso voy a terminar lo que es el tejado de la casa, que de paso tenemos maderita y cristales, cortesía de la isla de arena esa que se hizo Manu, toda enterita. Y creo que también me voy a cargar el spawn, dejando solo el bloque de piedra madre, porque es que es un poquito feo, está tan estallado. Hombre, podríamos hacer como una especie de monumento, ¿sabes? Monumento a los wakawakizados, por ejemplo, ¿sabes? A todos aquellos que cayeron, por ejemplo. A todos aquellos que cayeron. Oye, lo podemos dejar en plan monumento. Venga, voy a decir eso. Lo voy a tapar todo con cristal. Lo voy a tapar todo con cristal, así en plan monumento ancestral, que no puede ser tocado. O sea, se mira, pero no se toca. Maxi, tío, lo siento. Es que hace tiempo que no me pongo a hacer estas cosas y estoy como con la tentación, ¿sabes? Maxi, cariño, ¿dónde estás? Maxi. No, ya está, Maxi. En serio, ya está, ya está, ya está. Ya paro. ¡Troll, estate quieto! ¡No! ¡Toma! No, sí, ahí lo escribí, pero... ¡Trollazo, que eres un troll! ¡Ala, muere! Esas son mis prácticas en Overcast Network, esquivando flechas. En OCTC, ¿no? A saco. Sí. Es que me han venido, yo creo que, hasta cinco tíos a la vez tirándome flechas y yo ahí en plan regate total, ¿sabes? Eso es amor. Cinco tíos a la vez tirándote flechas es amor. Ya, hombre, está claro. A ver, yo voy a hacer aquí... Creo que va a ser el techo en plan pirámide, ¿sabes? Somos los putos amos del Waka Waka y tenemos una pirámide en el techo. Pero con escalones ahí en plan épico, ¿no? ¿O cómo lo vas a hacer? Hostia, espera, espera, porque no puedo hacer esto porque nos tocan los baules con el techo. Espérate, creo que si pongo esto aquí no se va a abrir, ¿no? Correcto. Oye, si pongo slabs, eso no pasa, ¿no? Es como un bug, ¿no? No, no, si pones el slabs puedes abrir los baules. Vale, vale. Voy a ir. Oye, Masi, tengo una pregunta para ti. ¿Te acuerdas cómo se hacían los lazos? Bueno, ahora se llaman riendas aquí en el Minecraft para llevar a las vacas hasta allá y no tener que estar empujándolas como un simploncio. No. Yo creo que nunca las he hecho en su rival. O sea, que es para pegar. Me acuerdo que era con... Cuerda y había que poner algo más. Ah, no, y una bola de slime. Y no tenemos bolas de slime. Es que no hay slime. O sea, vas a tener que traerlo en plan así. En plan... O simplemente hacernos ahí como una estación de... Una estación de comida, ¿sabes? En plan, se entra leche de la Asturiana. Pues igual. Yo creo que esta serie la estamos convirtiendo un poco también en un survival, ¿eh? Estamos haciendo cosas que no vienen al caso con el mapa, pero simplemente porque nos apetece jugar. Porque llevamos tanto sin jugar que... ¿No? Sí, estamos haciendo cosas que cada uno haría en su mundo. En plan, ay, no tenemos comida. Hacemos una granja. Y supuestamente no tenemos que hacer eso. Pero claro. Es que si no hacemos esto, pues no podemos llegar a finalizar el mapa en sí. Así que es lo que hay. Y que además a mí cuando juego un mapa me gusta dejárselo a los guis para que se lo descarguen. Y la verdad que me gusta tener un mapa bonito, con la casa bonita y todas esas cosas, para que si alguien se descarga el mapa, que lo continúe a gusto, ¿sabes? Eso sí que está claro. O sea, que diga, hoy aquí Manu mató al creeper, aquí le explotó luego y se cagó en todo lo que había por ahí. Aquí Masi esquivó... Y luego verán la flor de la paz. Ajá, y la florisita. O sea, aquí Masi esquivó 10 flechas de Manu hasta que por fin Manu acertó y... Y lo mató. Y lo mató. Y lo mató. En verdad, dejé que me diera. Ya, ya, claro, 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 más claro que el agua. Oh, me ha salido perfecto y tal como quería ser el techo, porque ha quedado como en el medio dos huequitos para poner dos cristales. Así en plan, trágalo, ¿sabes? Uf, uf. Yo cómo me voy a traer a la paquita hasta aquí. Vamos a ver. Se me está ocurriendo una idea. Lo que no sé si va a funcionar. A ver, a ver. Lo puedes hacer con corrientes de agua, ya que está un poquito más alto. Eso iba a ser. Eso se me ha venido a la idea porque veo vídeos de Killer Creeper y creo que él en uno de sus vídeos pues explica eso, ¿no? Lo de que lo puedes hacer con... Con eso, con la corriente de agua, ¿no? Con la corriente de agua, ¿no? Con la corriente de agua, ¿no? Pues sí, está súper épico. Y justo era lo que tenía pensado. Llevo encima un cubito de agua y... Lo que aquí voy a tener que reforzar un poco. A ver, Masi. Aquí nos vamos a montar en plan Chiquipark con el tobogán y todo. ¿Ya has terminado la casa ya? Sí, el tejado está terminado. Lo que tengo ahora lo voy a ver, a ver qué tal quedó. No, sí, quedó en plan... No sé. Quedó algo muy personal, ¿eh? Eso no lo vas a ver nunca en Minecraft, ¿eh? Muy personal. Ya no lo quiero mirar tanto, ¿sabes? 100% Masi. ¡Gol! Que la vaca se ha tirado sola. ¿Qué trolaza? ¿Hola? Buah, está para acá. ¡No, no, no, no! No, no, te caiga para acá. Saltan mucho, ¿eh? Me parece que voy a tener que poner... Masi, ayúdame. Te cae piedra, pondo de altura aquí en todo esto. Que estas vacas saltan mucho. ¡Uh! Voy. Y si pongo cristales, es que no sobran. No, no. Bueno, pon cristal, da igual. El caso es poner dos de altura para llevar a la paquita. Y si pongo slabs de madera, también, vale. Eh, no te líes tanto. Y van a pasar por aquí. Si voy haciendo zigzag, parezco... Sí, 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 sí. Parezco una serpiente. Eh, precisamente ese zigzag es por las corrientes de agua. Vale. Pon solo los cristales en... En el primero, ahí. Pásame, pásame cristales. Para ir haciendo yo el otro lado. Dame cristalito. Yo, ¿sabes? Que ahí estás perfecto para darte un golpecito y... Y mandarte a donde yo me sé. Y perder todas mis cositas. Eso. Estás perfectamente colocado. Qué raro que no hayan mósticos, ¿no? Bueno, es que tampoco es que este... ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Uf! Mira dónde estoy, por favor. En serio, por favor, míralo. Mira. No me tires, eh. Pero mira, ve. No, no, sube, sube. Voy, voy, voy. O sea... Ya llego, ya llego. Mi corazón... Estás en el borde de Joss. No es un juguete. En el borde de lo imposible, chaval. Madre mía, o sea... Mi corazoncito, por favor. Qué pasada. Vale, voy a traer a la paca. O a intentarlo, al menos. Más si te puedes traer el óptico cubo de agua que había por ahí. En los baules. ¿Había otro? Sí. A ver. Hay óptico. A mirarlo. Es más, lo colocaste tú y no sé en qué zona lo colocaste. Y lo coloqué tú en el último baúl, el de Cacota. Vamos a ver. Y ahí está. Correcto. Premio para el señor Manu. Din, din, din. Din, 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 din. Eh... Haz agua infinita por ahí. Y así ya tenemos ya. No tenemos que estar todo el rato para llevar. No, no. Pero si voy a ir recogiendo el mismo cubo. Oye, ¿dónde está la vaca? Ah, mira, aquí hay más agua. Ja, ja, ja. Aquí hay agua más, sí. Y de hecho había agua infinita. Vale, gracias. La cojo desde ahí. Me has hecho ir y venir para nada. Ah, no. Aquí no hay agua infinita. ¿Qué carajo? Solo hay un cubo de agua. Vale, vale. La cojo y ahora hay que llevar... Tengo agua, tengo agua. Solo hay una vaca y hay muchos champiñones. Vete recogiendo champiñones y hay que intentar... Espérate, ¿dónde vas a hacer agua infinita? No, no lo voy a hacer. Voy a ir recogiendo el cubo de agua. Hay que intentar que... No, que solo está esta. Y se te ocurra, pobre vaca. Vamos, vacaseta. Me dan un mal rollo los ojos de estas vacas. Eh, aquí hay otra, aquí hay otra. Vale, vale, vale. Pues llévate una. Llévate una, llévate... ¡No, no, no, no! Y ahí hay óptica, la pobre sola. Mira aquí. Vamos, vaquita. Mira, me dan un mal rollo los ojos de estas vacas, tú. Eh, hay una que va voluntariamente. Se va, se va, se va. Se va. Mira, mira. Voy, voy, voy. Quiero salvar a esta. A ver, a ver, a ver. Está aquí ya dispuesta. Vale, vale, vale. Se nos está haciendo de noche. Recoge los hongos, más así. Eh, vamos, vamos, vaquita. Vamos, vaquita. De todas formas, no creo que spawnen muchos mobs aquí, eh. Porque la isla de por sí ya es pequeña. ¡Uh! Se nos va la vaca. Sí, pero no tenemos... ¿Cómo se llama? Eh... Voy a poner aquí un bloque. Y aquí le pongo una corriente de agua. Vamos, vaquita. Muy bien, vaquita. Sí me gusta. Ja, ja, ja. Quítate coleada. Ja, 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 ja. Ahí está. Creo que ya no hay más. Ahí cerro el agua. Aquí cojo el agua. Ah, sí. Aquí he hecho el agua. Venga, vaquita. Hostia, espérate que han spawnado una más vaca, chaval. ¿En serio? ¿Están spameando vacas? Aquí hay dos. Es que creo que en ese bioma no paran de spamear, entonces. Hostia, qué épico. Vale, cojo el agua de aquí. ¡Ey! He cerrado la vaca antes de tiempo. No, vaquita, pasa. Pasa, vaquita. No pasa nada. Sí, me dejaba un champiñón para ir suelto. Lo que estamos haciendo para tener comida infinita, chaval. Es que siempre vamos... Voy hambriento, tío. Siempre vamos a otro level nosotros. Vale, ahí te quedas. Mi barriguita necesita algo. Vale. Cojo el agua aquí. Vale. Ahora empujo la vaquita un poquito más para allá. Le echo el agüita. Y venga, vaquita. A nadar. Necesitábamos más cubos de agua para que esto fuese más fluido. Toma. Pues toma, tengo yo uno, ¿no? ¿Tú tienes uno? Claro. A ver, tira. Gracias, señor Machinima. Me quito las antorchas. Toma antorchas más, si quieres ir colocando antorchitas por ahí. ¿Pero por dónde? ¿Por el puente? ¿O en la isla? En cualquier sitio, yo pienso. A ver. Pujamos a la vaca. Me voy a recoger el otro cubo de agua. Ahí, perfecto. Y así ahora vamos más rápido. Movemos a la vaca. Mi madre, se nos está yendo aquí el tiempo nada más que con la vaca fruta. ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué ha pasado? ¿Otra vez te la has jugado o qué? No, no. Estoy viendo un arquero con arco chetado. Un arquero de los típicos del Calo Tutti que se sacan las rayas, ¿no? ¡No! ¿Qué he hecho? Se saca la moa. Pues nada, lo que estás haciendo ahora es impulsarla más todavía. La moa ya pasó a la historia, ya. La moa fue... Dios, ¿y si nos matan a nuestra pobre vaquita? No, no creo que la maten. Vale, vale, vale. Son respetuosos con... Con el medio ambiente, ¿no? Vale, la vaca ya está aquí. Ahora... Bueno, los creepers no porque te joden el medio ambiente. Vale, hay que preparar una palla. Vale, 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 vale. Pero espérate, espérate. No sé si las vacas despaumean también igual que los mobs si no llevan name tag. Yo espero que no. ¿Las vacas despaunean? No, ¿no? Los mobs que no son hostiles, no. Pues hay que preparar una palla. LOL, el techo que le ha hecho a la casa, Max. Es que aquí no van a salir mobs, ¿eh? Me da miedo. En el bioma este va a casetas, me da miedo que no salen, ¿eh? No, pero digo que a lo mejor la vaca que hemos traído hasta aquí no va a despaunear. A despaunear, sí, sí. Yo espero que no. Bueno, si no, aquí tenemos un montón. Sí, pero lo épico fue que ya que las hemos traído, conservarlas aquí, a ver si estamos. No veas, ¿sabes? Tanto rey va a traerme a mi pobre vaquita para aquí. ¿Dónde la ponemos, Maxi? Eh, espérate vos, estoy yendo, estoy yendo. As soon as possible, estoy yendo. Hostia, allá a la derecha hay Holiday Resort de zombies. Dios, me han dado, claro, es que vamos sin armadura. Yo creo que ya no deberíamos ir haciendo una pequeña armadura de hierro o de diamante o algo, ya que tenemos materiales y ahí es más seguro. Vale, y se pongan torchas por ahí. ¿Más y la vaca? Y se pongan, no sé. Ah, míralo aquí. Y se pongan torchas por ahí y en la casa no había antorcha. Loco. Vale, yo creo que la vaca, aquí mismo, aquí. ¿Sabes hacer puertas de vallas? Sí, hombre. Vale, pues hazme una. Vale, con más galletas. Vamos, 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 vaca. Vamos, vaca. Vaca toro. Creo que aquí viene alguien. Oye, hemos traído a la vaca de forma épica de esta manera, ¿eh? Somos unos pros. No, me pongas la puerta ahí todavía. ¿Quién me ponga la pierna encima? Vamos a quitar esto, vamos a quitar esto. Vamos a poner esto por aquí, esto por aquí. Se está acercando un creeper peligroso. No, no, no. ¿Dónde? Aquí, ahí. Mira, la vaca no quiere pasar. Me está troleando. Más y... ¿Qué comen estas vacas? ¿Semillas, trigo? Me trolea. No, no se quiere meter. Ayúdame con la vaca. ¡Vaca troll! La vaca no quiere más, ¿no? Espérate. Llegó el encantador de vaca. Espérate. ¡Muu! 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 Va, yo le hago el placaje por este lado, que siempre se escapa por este lado. ¡Muu! ¡Muu! Ahí está. El encantador de vaca. ¡Quita! Ahí está. Venga. ¡Arquero, arquero! ¡Arquero, arquero! ¿Dónde está mi arco? ¿Dónde está mi arco? Púdrete, púdrete. ¡Jo! A ver, aquí está nuestro vaca. ¿Nos ha atropellado el arco o no? ¡Ahí viene otro! ¡Hala, venga! ¿Y cómo me ha dado, por favor? Vamos a coger tierra, Maxi. Ese arquero con aimbot. Con aimbot dice. Vamos a coger tierra. ¡Qué es, mira! ¡Que se mete con nosotros! ¡Hola! ¡Loli! ¿Cómo? ¡Me cago en su vaca! ¡Me cago en la caca de vaca! ¡No, no, 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 no! ¡Vaca! ¡Mira, la vaca nos protege! No, que nos muestra esta pobre vaquita. ¡Mira! ¡Es que se ha puesto loca la vaca! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡No, no, 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 no! ¡Vaca, vaca! ¿Pero qué le ha pasado? ¡Que está dando vueltas sobre sí misma! ¿Qué es esto? ¡Míralo! ¡Está loca! ¡Mírala para caer, para caer, para caer! ¡Hay que traerla, hay que traerla! ¡Que ahora se ha ido por la parte de atrás de la casa! Y es imposible traerla, o sea... ¡Está tecoleando la jodida vaca, eh! ¡Que se va, que se va! ¡No, no! ¡Pero a dónde! ¡Viene araña, viene araña, viene araña, araña! ¡Uf! ¡Voy, voy! ¡Está aquí en el bordillo, tío! ¡La vaca había el límite! ¡La vaca esta está loca! ¡Uf! ¿Dónde? ¡No la veo! ¡Aquí, la estoy empujando, la estoy empujando! ¡Vale, vale, vamos, vaca! ¡Vale, vaca! ¡Vale, hay que podar, hay que podar! ¡Yo podo, yo podo! ¡Todo por una vaca, chaval! ¡Todo por una vaca, chaval! ¡Pero es que encima estaba metida en su sitio! ¡Pero como no hicimos un muro de dos, pues se saltó! ¡Ya, ya lo hice! ¡Vale, aquí tenéis un pulema! ¡No, no, no! ¡Aquí no hay nada, mira! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Pero por qué! ¡Pero, pero! ¡No! ¡Está dando a mí! ¡Ya le estoy la vaca! ¡Vale, vale, vale! ¡Hay que dejar que salga ya sola! ¡Que salte! ¡Y que haga lo que le dé absolutamente la gana! ¡Quita la lluvia! ¡Me cago en la vaca, chaval! ¡Me cago en la vaca! ¡Y me cago en... ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Ahí está, ahí está! ¡Me está haciendo caso! ¡Me está haciendo caso por una vez en su vida! ¡Vamos, vaca! ¡Vamos, la tenemos, la tenemos! ¡La tenemos! ¡Que no se escape, Masi! ¡Que no se escape! ¡Para! ¡La vaca! ¡Y tú por no tener un lazo! ¡La vaca rebelde esta! ¡Dios! Y como el lazo se haga sin bola de slime es que somos unos mancos, macho. Es que somos unos jodidos noobs, ¿eh? A ver, a ver. Voy a quitar... Vete, estoy cayendo. La voy a quitar yo aquí la puerta. Espera, espera, espera. ¿Pasará por la puerta? Ya la metemos, ya la metemos. Sí, 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 pasa. ¡Quítame así! ¡Ja! ¡Ha! ¡Ja! Pero va a merecer la pena. Quita, vaca. ¡Ja! ¡Ja! Ahí estás. Ahí estás. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora la ordeñamos por ahí, chaval. Vale, vale, vale. El episodio entero para traer a la fucking vaca. ¿Vale, Masi? Hace unos cuencos ahí. Vamos a probar. Vamos a probar nuestra comida infinita ya que tanto nos ha costado. Estamos en madera. Voy a hacer unos cuenquitos. Yo también. Y vamos a exprimir a nuestra vaca. ¡A la cuatro cuencos! ¡A sacar leche! Bueno, aunque en este caso es comida de seta. Tenga para acá. Para acá. Oh, sí. Oh, aquí está mi comida. Ya tenemos estofados champiñones infinitos de por vida. Dios, Dios, Dios. A comer champiñones, venga. Vale, aquí falta un cofre de comida. Eso es en el caso de que la vaca no despaumé. Despauné. Despauné. Espero que no despauné nuestra vaquita, Masi. Bueno, y si no nos llevamos el cuenco así en plan bufé libre, ¿sabes? Empezar y arreglar cuenco. Venga, por aquí, por aquí. Ya está. Ahí viene Arquero, ahí viene Arquero. Arquero viene, Arquero viene. Masi, este debería de ser nuestro cofre. Hijo de fruta, hijo de fruta, hijo de fruta. De las comidas, ahí está. Mira, Masi, nuestro cofre de las comidas. Mete aquí, tú que sabes dónde están las cosas, todas las comidas, incluida la carne podrida, que nunca se sabe hasta qué punto de mal podemos llegar a estar. Y... Yo creo que este ha sido el episodio menos productivo de nuestra historia. ¿Tú qué piensas? Bueno, ha estado ahí, ¿no? Pero yo daría unos cultivitos, porque nunca viene mal. Yo creo que no. Yo creo que ya con las vaquitas... Y recogemos... Y no ha recogido las setas que te dije al final, ¿no? Sí. Bueno, voy a meterlas en comida. Ya con tantos cristales y tantas cosas. Voy a recoger ahora mis dos cubos de agua. Masi y yo trataremos de traer un par de vacas más. ¿Verdad, Masi? Uf, arquero chetado, ¿eh? Uy, Enderman. ¿Vamos a por el Enderman los dos? Venga, espérate. Sí. Habría que conseguir traer todas las vacas hasta aquí, Masi. ¿Tú qué dices? ¡A por el bukake! ¡Por Esparta! Yo sé... Vaya la asma ha dado. Vaya la asma ha dado. Manu, vente. Vente. Aquí, aquí. Voy, que estoy con un arquero. Vale, el tío ha pasado de nosotros, ¿eh? ¿Qué ha pasado de nosotros? ¿Tú es un Enderman? ¿Hola? Sí. Mira, aquí están las flores de la paz. Sí, me las voy a llevar. Espérate. ¡No! ¿Y a dónde ha ido el Enderman? Ah, es que se hizo de día. Y seguro que se fue a tomar por cubo. Oh, yeah, baby. Aquella isla le ilumine bien. Estoy escuchando un arquero, ¿eh? Vale, yo creo... Masi, que ahora cuando cortemos el episodio, lo que vamos a hacer para el siguiente día a dejarlo preparado es haremos unas escaleras hasta arriba y traeremos las vacas hasta aquí para el siguiente día seguir nuestra aventura en la siguiente isla, ¿vale? Que supongo que habrá una Dungeon y todo será igual. Vamos, o sea, más acción, más aventura y más rigor de la batalla. ¿Verdad? ¿Verdad? Más epicidad. ¿Qué estás haciendo? Ah, no, estás viendo un trastero. ¿Qué estoy haciendo? Sí. ¡Ah, la flor de la paz! ¡Qué épico, chaval! ¡Qué épico! Pero la flor de la paz no puede quedar así. Lo siento. Algo has hecho mal. Algo has hecho mal. La flor de la paz tiene que ir así. Hostia, qué rápido ha crecido la hierba, ¿no? No, quita eso. Anda, por favor. ¡Qué épico, chaval! Hombre, quizás sí podríamos adornarlo. Joder, que me trabo la lengua, ¿eh? Con un poquito de cristal. Que es que como nos sobra cristal, pues ya todo. Lo hacemos con cristal. Yo creo que hasta abriremos el puente con cristal. Porque al final... A ver. Vale, ahí se queda. Pues nada, güey. Yo creo que vamos a dejar... Eso, hazlo uno una ventanita para que la flor respire, macho. Vamos a dejar este episodio aquí. El señor Troll y yo continuaremos grabando ya después de los comentarios de nuestro quiz. Como siempre, esperamos vuestros comentarios de guaca, guaca, simbombaca, hurra, hurra, hurra. Y espérate, una última cosa. Aparte de que ya no vamos a pasar hambre como los niñitos de África. Pobrecitos, por favor. Ayuda a los niños de África. O sea, que decirlo ya no es en plan broma, sino en plan serio. Y... Bueno, última cosa. Ya que lo hicimos en el episodio anterior, podemos hacer en este lo de la palabra esa del final. Para saber quién ha visto el final o no. Sí, pero no. La del episodio anterior... Fue haber derecho. Sí, pero la diremos en el siguiente, obviamente. O sea, este ha sido el episodio que dijimos que íbamos a grabar seguido, vamos. O sea que la palabra haber derecho, ¿vale? La comunicaremos... A ver, por decirlo así. Veremos cuánta gente la ha dicho en el siguiente episodio. Y lo diremos. Pero es que aparte en el siguiente episodio yo quiero que vuelvan a poner lo de waka waka para decir quién ha sido el ganador. Esta vez solo habrá un ganador. El que haga el comentario más gracioso, más simpático de la serie y que más nos mole, pues saldrá en el próximo episodio. ¿Te parece? Sí. Solo una última cosa para cerrar el episodio. ¿Tienes un cubo con agua? No. No, y le ibas a poner agua por ti. Espera, voy a buscarlo, voy a buscarlo. Ah, mira, aquí hay agua. Te la llevo, Masi. Toma, Toma. Masi, machinima. ¡No! Vale, te la llevo, te la llevo. Tienes la fuerza en el culo, ¿eh? Sí, sí. La verdad que me estoy volviendo... Yo creo que te metes el cubo por ahí y te echas un pedo y eso sí que llega hasta arriba, ¿eh? Tapa eso. No, échalo arriba, échalo arriba, creo, que no se va a joder la flor, creo, ¿eh? Ah, vale. Mira, a ver. Ahí está. ¡No! ¡No se va a joder la flor! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Trol! Déjalo ahí. 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 Así. Vale. Para que así siempre tenga agua la flor de la paz. Masi, ha fastidiado nuestra flor de la paz, Masi. ¿Sabes qué significa eso? Que mientras que la flor no esté plantada no habrá paz entre nosotros. No, te iba a pegar con un cuento. Te iba a pegar con un cuento. Mientras que la flor no esté plantada... Bueno, ya está plantada, ¿eh? Ahora pasa. Ha quedado épico eso, ¿eh? Se ve la agüita ahí por detrás. Lo que le deberíamos de hacer un laguito por detrás a la flor. Pues nada, Wiss. Con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Nos despedimos cambándonos la peluca como siempre. Así que, Masi, despide. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este episodio número 7. Y como siempre, el 8 en mi canal. ¡Adiós! ¡Adiós, Wiss! ¡Adiós!